Hola a todos y bienvenidos una vez más a Acceso VIP con Estefani Soto y Yasmín Valdés. Hoy nos encontramos aquí junto a Carlos Mour, que recientemente la hizo su canción En un party. Carlos, bienvenido. Muy bien, muy bien. Un party es un nombre súper fácil de acordar, ¿verdad? Porque tú antes de la pandemia vivías en un party, ¿verdad, Yasmín? Claro, Carlos, bienvenido. Estuvimos un poco ausentes por unas razones personales, pero ya estamos de vuelta y qué mejor que retomar todo esto con una conversación bien chill con Carlos. Así es. Totalmente. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito sobre la canción. Tú tenías mucho preparándola. Yo quisiera que tú me cuentes un poquito cómo fue el proceso y cómo reaccionaron tus fans ya cuando lo escucharon. Yo me inspiré con una mujer que se parecía muchísimo a ti, Yasmín, de verdad. Yo estaba en un party un día y la vi como de leo. Estaba en la fábrica y eso. Y la vi ahí y estaba como bailando reggaetón y eso. Ella me había dicho que no iba a salir ese día y me la encontré en el party. Pero yo supe que ella se estaba, como te digo, preparando y entre otras cosas para hacerme creer que yo realmente me iba a creer esa mentira. O sea, ¿cómo te explico? Ella me hizo esa vuelta para pensar que me estaba dando labia, pero en el fondo ella sabía que yo la iba a ver en el party, ¿entiendes? Es un poco enredado el asunto, pero por ahí se fue. Porque es que a usted alguna vez se le gusta enredar mucho. ¿Hace cuánto que fue esa vuelta? Eso fue antes de la pandemia. No te preocupes. Pero cántanos un poquito de la canción para quien no lo oiga. Vamos a escucharla, vamos a escucharla. Y en un party me la encontré. Y en un party me la encontré. Ya, se lo aprendieron, no fue así. ¿Eh? Claro. Ahí, más o menos. Ahí, más o menos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Yasmín y Estefan, y las dos tienen que dar los pasitos ahora. ¿Se fue? Dale. Para el que es la primera. Para el que es la primera y después para la derecha en la tercera. Si te quieres, yo la hago primera. Vamos a ver. Party me la encontré. 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 Más o menos, más o menos, más o menos, está bien. Oye, Yasmín, más o menos. Más o menos. Está bien, eso no deja pasar. Porque estoy en distancia y quizás la video como que no nos permite. No es mucho, pero... Estefany tiene buena experiencia en el baile, perdón. Más o menos. ¿Tú tienes novio, Estefany? Sí, tengo novio. ¿Por qué todo no pregunta eso? No, porque uno siempre tiene que saberlo todo. ¿Y tú, Yasmín? O sea, está informado, está informado. Es lo que uno debe... ¿Quién no ha conocido una persona... Que uno es atractivo en un party? ¿Quién no ha conocido una persona llamativa? O por lo menos una persona que uno se ha enamorado en un party. Yo creo que nadie. ¿Tú crees que qué? Yo creo que nadie. ¿Cómo que a todo el mundo le ha pasado eso? Por lo menos no. Exacto, yo creo que si es una persona, al menos que sea musulmán, que nunca va a la fiesta y eso. Una religión extraña. Pero yo creo que todo el mundo... Te preocupa, que si no se lo encuentra en una fiesta, se lo va a encontrar en un centro comercial, en un parque. Ya lo sabes. Sí, exacto. Pero yo siempre en un party pasa algo semejante. Carlos, el año pasado y este fue un año lleno de retos a causa de la pandemia para los artistas. Y eso le atrasó metas a todo el mundo. Pero tú no te tuviste. Eso a ti no te paró. Pero hace varios meses me enteré por ahí como que te ibas a sacar un nuevo álbum. Cuéntanos qué tan cierto en esto. Y si es verdad, sí vamos a ver una nueva faceta tuya. Sí, sabes que a mí la pandemia lo único que hizo fue ayudarme a crecer internamente mucho más. Porque antes de que todo esto ocurriera, me pasaba que yo tenía que estar atento a lo que todo el mundo hacía. A la calle, a dónde estaba la chelcha, a dónde estaba el coro. Y eso no me dejaba enfocarme a mí mismo, ¿me entiendes? Entonces, esto como que me ha ayudado a encontrarme a lo que es mi punto de origen. ¿Me entiendes? El punto de origen está aquí. Este es tu punto de origen. Entonces, mientras más cercano está tu cerebro y tus pensamientos a lo que es tu punto de origen, a tu corazón. Más auténtico eres, más tú eres, mucho más conectado con el universo y el mundo. He vivido. Fui en filosofía ahí. Guau, qué profundo. Carlos, ¿y tienes planes de concierto? ¿Usted baila un par de tus fans? ¿Vayan y bailan con la pico, eh? ¿Otra canción? No, planes de concierto no tienes. Ah, pero ahora con lo que dijo Abby no podemos hacer nada de eso. Al menos que Abby me permita hacer un concierto en Chao. Pero yo creo que sí, por lo menos los próximos dos meses estaremos haciendo nuevas presentaciones, si Dios lo permite. Excelente, porque esas fans, mi amor, te extrañan. Tienes que ir a cantarles y a darme amor todo el pesito ahí, Tarima. Ustedes no fueron a mi toque de Chao. Sí, en diciembre, claro. ¿Y por qué ustedes no me saludaron? Bueno, nos tomamos una foto contigo. Ah, pues no me cuento. Ay, Dios mío, este niño. Se lo voy a decir a María. Es que tú sabes, tú sabes que uno siempre está en chiquiteo. No, sí, la veo mucha gente. Carlos, ¿y tú no has pensado incursionar en este género del trap? Que es uno de los que están más en boga, que la gente más escucha. ¿Y con quién te gustaría hacer una colaboración? ¿A Noel, Bad Bunny? Tú sabes que yo estoy incursionando en un trap romántico, un nivel que nadie nunca ha experimentado en años anteriores. Porque yo estoy estudiando esa parte de la rama musical urbana que la gente todavía no se ha dado cuenta, pero es como un post-pandemia en la cual todos vamos a adaptar el oído a ese tipo de rama musical. Excelente, pues vamos a esperar para escucharla entonces. Y hablando de canciones ahora, podemos decir que la tuya, la más conocida, es Mi Virgen y Santa, que fue la que te dio a conocer y la que más le gustó a la gente. Entonces, me gustaría... La gente segura conmigo diría que ese es mi One Hit Wonder. ¿Por verdad? Es mi One Hit Wonder. Qué frecuente. Qué frecuente. Mira, ¿y qué significado tiene esa canción para ti? ¿O hay algo que tú nos quisieras contar de eso? Para mí, ni Virgen ni Santa me trajo muchos problemas. Y al mismo tiempo me trajo mucho... Me dieron mucho... Tú no te imaginas. Me dieron mucha agua de beber. Pero esa agua de beber como que me hundió. Porque fueron tiempos muy difíciles, en los cuales todo va bien hasta que uno empieza a tener éxito. Ya vamos a hablar de la parte bonita de Mi Virgen y Santa. Fue increíble en la parte positiva. Porque pude dar conciertos multitudinarios. Si tú te fijas, yo iba a San Francisco, San Pedro. Iba a un sinnúmero de pueblo. Donde cualquier artista popio, ¿verdad? Nadie conoce. Por eso es que me dicen que yo soy el rey del mundo de los popios. Porque en los pueblos más sádicos de aquí, del país, conocen a Carlos Moore. Sin embargo, después de Carlos Moore, al único artista popio que conocen, podría ser... No sé. A lo blanquito, quizás. Quizá a lo blanquito internacional. No. A lo blanquito. Ya, no voy a opinar sobre eso. Pero yo creo que sí. Excelente, Carlos. Y tú sabes que ahora mismo están surgiendo muchos nuevos talentos, artistas dominicanos, como la Rosmaría, un grito que sacó una canción hace días con Ozuna, está Toquicha. ¿Cómo tú ves el trabajo que ellos han estado realizando? Excelente. Excelente el trabajo de la Rosmaría. Es muy joven. Todavía le faltan quizás dos o tres cosas por aprender. Porque uno puede estar pegadísimo, pero realmente uno tiene que pasar por ciertas etapas de la vida, ¿verdad? El hecho de que sea joven no significa que ya sea todo un éxito mundial. Porque hay cosas que de todos los artistas debemos pasar. Y creo que realmente... ¿Qué más? Honguito. Honguito no lo conozco tanto, pero sí sé que es muy buen artista. Este, ¿quién más? Toquicha. Toquicha. Bien, bien, bien. Bien ahí. Ahora vamos a pasar a hacerte unas preguntitas. Ahorita fuiste tú el que nos invadiste con preguntas personales. Ahora somos nosotras, ¿qué tal? ¿Qué tú dices? ¿Nosotras de ustedes también? Sí. ¿En base a mi relación amorosa? No sé, hay cosas que las fanáticas quieren saber. Tú te vas a enterar ahora, pues no te puedo decir. Bueno, realmente mi relación amorosa es un poco complicada. Porque tenemos una relación a distancia, pero yo creo que el tiempo dirá. El mundo artístico es un mundo demasiado acomplejado, se puede decir. Es un mundo donde uno no puede aferrarse a los amores de forma inmediata. Porque desde que lo hace la macate, ya sea porque rompe el corazón a otra persona, porque te ve en un video besándote con otra, o porque simplemente ella se jató de ti, porque no le gustó como lo que dijiste en una entrevista o algo así. Entonces, esa es la situación amorosa en la vida ahora mismo. Te voy a hacer una pregunta medio picante ahora, que no es para meterte en lío, ¿eh? Cuando tú estabas soltero, ¿cuántas mujeres tú te llegaste a besar en la misma noche? Sé sincero, por favor. ¿En una misma noche? Sí. ¿En una misma noche? Sí. ¿Pero besar o hacer el amor? ¿Como tú quieras? Responder a la puerta de la otra. ¿Quieres decir lo otro también? Bueno, ok, yo te voy a decir de un 31 de diciembre. Un 31 de diciembre, una noche muy loca, yo me llegué a besar como a seis mujeres. No relajes. Eso sí. ¿En la misma noche? Sí, porque estábamos locos todos ahí. Ah, no, pero entonces estábamos jugando la botellita. Era mínimo ya seis. Yo lo entiendo. Sí, había mucho alcohol, había mucho alcohol ese día. Bueno, eso lo justifica. Carlos, ¿y qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te atrae físicamente e internamente de una mujer? Físicamente, ¿de una mujer? Ajá. Las piernas. Las piernas. Me gusta besar las piernas, mucho. Mira, ¿y tú has tenido algo con alguna de tus fans? Yo te veo como echándote aire, te está dando calor. Tengo calor. Ya, he tenido, sí, lamentablemente no puedo negarlo. Sí, he tenido, he tenido relaciones, relaciones, no sé si debo decir esto, pero sí. He tenido, he besado, he besado, he besado algunas seguidoras. He llegado a tener algo. Pero yo respeto mucho, eso es lo importante. Lo importante es siempre ser respetuoso y nunca pasarse de las rayas. Siempre he aprendido mucho porque uno no puede estar inventando en la calle, ¿sabes? No, sí, muy de acuerdo contigo en eso. Ahora te voy a hacer una un poquito fuerte. ¿Qué es lo que tú consideras que ha sido lo peor que tú le hayas hecho o dicho a una chica? ¿Lo peor que yo le haya dicho a una chica? ¿O hayas hecho? Que yo le haya dicho es que yo quizás no haberle dicho la realidad de un principio. Creo que eso ha sido lo peor. Porque hay que ser real desde un principio. A veces uno trata de hacerlo, pero no, no, no. Sí, lo mejor es poner las cosas claras de una vez. Y así, ya uno más o menos sabe por lo mejor la cosa. Se evita muchos problemas. Exacto, eso me ha pasado. Yo creo que he hecho cosas peores. Que quizás ahora mismo no me lleguen, pero sí. Bueno, Carlos, ha sido todo un honor compartir contigo en este rato. Te deseamos muchísimos éxitos. Y no podemos irnos sin que antes tú nos cantes un poquito de Ni Virgen Ni Santa. Porque vamos a ver, cántame. Sé que no eres virgen, pero se hace milagro. Porque con lo que tienes debajo de tu ropa me tienes secuestrado. Sé que no eres santa, pero me has santificado. Porque en las redes de tu ropa interior yo me siento atrapado y amarrado y enredado. Y más bueno que así. Y ese beso que me diste ayer, que me llevó hasta el universo. Choqué con la luna y me leyó un verso. Que me preguntó que si solo quiero sexo. Yo le dije que no, que también es amor. Que si no, no brillaré el sol. Pero quiero de tu beso. Beso, beso. Beso, beso. Ay, yo quiero de tu beso. Beso, beso. Excelente. Me hubiera gustado traer a toda mi banda. Realmente, realmente. Yo tenía pensado traer a los trompetistas y todo eso para esta entrevista. Pero cayó el toque de queda este. De que hasta las ocho era. Sí. Y no lo pude hacer. Pero para la próxima, siempre me lo trae la banda. Hay que hacer la presencial a la próxima. Sí, presencial. 100%. A ver si Carlos nos enseña otro baile en el que sí quedó muy bien. Porque fue más o menos, ¿verdad? Sí, porque sinceramente. ¿Quieren hacer otro? ¿Quieren hacer otro? Gracias a las redes sociales, por favor. Carlos Murher. Gracias por ver el video.